¡Españoles! ¡Españoles! ¡Franco ha vuelto! Buenas tardes, ya más ha vuelto con fuerza. Esta mañana la Geli ha estado en la sede de autores. ¿Está Ramoncín todavía por ahí, Geli? Conténtame, tienes. Sí, por ahí anda el rey del pollo frito. Ya, ya. ¿Y a qué has ido tú a la sociedad de autores? Bueno, pues yo he ido a defender los intereses de don Paco. Ya. Porque siempre están reclamándole. Porque siempre están sacándole a colación. Digo, oye, esto hay que transformarlo en dinerito, ¿eh? Porque su nombre también se lo gastan. Y tiene derechos. ¡Claro! Es que me copia. O sea, que usted quiere cobrar derechos porque están utilizando su nombre todos los días. Derecho de autor. Esto de gobernar sin el Parlamento, como dice Sánchez, pues es una copyright mío. Lo hacíamos por yo. Estaba también Adolfito por allí. Benito y toda esta gente. Fíjese lo que le dice el Jaime Olano este. Este no era el ciclista. No, Abraham. Ese era otro. Ese era Abraham Olano. Jaime Olano, que le dice un diputado del PP gallego, que le dice a Pedro Sánchez, ¿qué goberna usted sin el Parlamento? En un inusual ataque de sinceridad, Sánchez anunciaba su intención de gobernar sin el Parlamento los próximos tres años. De nuevo, como Franco. Gobernar sin el Parlamento, señoría, señor Bolaños. Franco ha pasado de Comodín a ser el modelo a seguir para Sánchez. ¿Les molesta la soberanía nacional? ¿Les estorba la democracia? Señor Bolaños, ¿respeta este gobierno la independencia de las instituciones? Bueno, le está haciendo un homenaje. Encima que en el Parlamento de España se reconoce que Sánchez ha tenido un gran maestro en usted y que está siguiendo su modelo. Usted no se puede enfadar. Usted no subía ni el alto de Alan Hulme. Pero usted debería de estar orgulloso de que Sánchez le esté copiando a usted el modelo de gestión. Aunque no lo reconozca, por eso yo he ido a la SGAE. Esto me lo registran. Otra cosa es que en la SGAE tienen que empezar a pagarle a usted y a la GELIE. Que es la que tiene todo el control económico y su representante. Sí, yo la ministro. Pero si hace cuatro días estaba en la SGAE gente más vieja que yo, que estaba allí el Teddy Bautista y el Caco Serante, que eran los dinosaurios de la época. Pero son los que reparten la pasta de los derechos. Son los que reparten los que dan ellos. Ah, bueno, sí, eso es otra cosa. Bueno, vuelvo yo con la democracia. Venga, vamos con la democracia. Quiero ayudar al CNI, porque el CNI, he leído un titular, que busca al autor del hackeo del móvil de Pedro Sánchez tras el informe del gobierno de Francia. ¿Dónde estarán los del hackeo del móvil de Pedro Sánchez? Pon la sintonía esta. A ver. Le estoy dando pistas. Ah, que ha vuelto la actualidad del hackeo que Marruecos le hizo a Sánchez. El CNI debería ir hacia el sur. Y el sur, pasando el estrecho. Ya. Hay que bajarse al moro, ¿no? Me parece, ¿eh? Pues Geli les puede abrir camino allí, que conoce todos los recovecos. Y además, si quieren, pueden ir de incógnito, ¿eh? Que se infiltren conmigo, como si fuesen colegas míos, y yo les paso. Y así investigan bien. Claro, y que pongan la oreja. Claro. Al sur, CNI, al sur. ¿Dónde está el negocio? Eso sí. El negocio. El negocio. El negocio que hay detrás de todo esto está en el sur. En el sur. El Pegasus. Sí, sí. Bueno, también tiene sucursal en la República Dominicana. También, sí. Y el de Zapatero en Venezuela. También. Y me da que el de Bono también. Sí. O el República Dominicana Bono también. El República Dominicana. Sí, sí. Pero si tú... Están localizados. Están localizados. Bueno, CNI no se entera tanto. Vamos con otra noticia muy rápida, para no darle un disgusto otra vez al generalísimo. De todas las maneras, cuando les digas a los socialistas que el Miollo está en el sur, aclara bien que más allá de Andalucía. Más allá de Andalucía. Que estos llegan a Andalucía. Ven las gambas y se quedan allí. Sí, es verdad. Así que, acláralo bien. No, no, no es Andalucía. Bueno, que digo que voy muy deprisa con la siguiente. Sí. Que son todos disgustos para el generalísimo, la verdad. El PSOE registra en el Congreso una reforma para que la Fiscalía pueda instar a disolver la Fundación Franco. Que se está costando disolverla, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuántos años llevan para disolver la Fundación Franco? Pero, ¿por qué no da usted una orden? Vamos a ver. Ahorrele trabajo al Gobierno y a los socialistas que llevan 30 años intentando acabar con su Fundación. Ay, qué dura. De usted orden a la Fundación de que desaparezca. ¿Y Sánchez se lo va a agradecer? Hay muchas reliquias y muchas medallas y muchos símbolos. Se conservan muchas cosas. Bueno. No se pueden perder. Pero se lo llevan a la clandestinidad. Ay, hombre, sí. Que voy a ser yo ahora la pasionaria con Radio Pirenaica. Bueno, ya sabe lo que hay que hacer. Qué vergüenza. Por cierto, la humilidad de usted de hoy, como la de Fidel Castro, si sigue así, ¿eh? Sí, no le ha aparecido de ocho minutos. Al Papa no le gustaría, ¿no? No le gustaría. Ya, ya, ya. Y vuelve otra vez el rojo, coge. Ya. A ver, que tengo más aquí. Más. Más de la Fiscalía. Ah, de la Fiscalía. La Fiscalía a tope, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo está trabajando el Gobierno? ¿Cómo está trabajando? Porque ¿de quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende? Es que la Fiscalía de quién depende. ¿De quién? ¿De quién depende? ¿De quién? Sí, sí, del Gobierno. Pues ya está. Ya está. Con lo cual, si la Fiscalía está trabajando mucho, es que el Gobierno está trabajando mucho. Es directamente proporcional. Así es. Además, no disimulan ya. La Fiscalía apoya la querella de Pedro Sánchez y pide que se abra causa al juez peinado. O sea, que el propio Pedro Sánchez pide a través de la Fiscalía que se carguen al juez que está investigando a su mujer. ¡Está fresco! Pobre peinado. Es todo como muy democrático, ¿no? ¡Pobre peinado! Todo como muy normal. Porque la Fiscalía de Pedro, ¿de quién depende? Es que la Fiscalía de quién depende. ¿De quién? ¿De quién depende? ¿De quién? Sí, sí. Del Gobierno. Pues ya está. Entonces, si la Fiscalía quiere cargarse al juez peinado, pues se lo cargará. ¿Quién se lo está cargando al juez peinado? Es que Pedro está guapi. El Gobierno. Pues ya está. A mí de ese audio me gustan dos cosas. Por supuesto, la chulería de mi presidente y la voz de acojonamiento que tiene el locutor de Radio Nacional de España. Sí, sí, sí. Claro, porque no le puede decir que no. Porque él pierde su puesto de trabajo. Le temblaban las pelotas. Por la bronca no va a dar la pelota. Claro, claro. Con Sánchez y con Buruana, el que se mueve no sale en la foto. Bueno. Oye, José Ignacio. Sí. Por Burundanga. Que yo quiero conocer a esta nueva amiga de Burundanga. ¿A quién? A esta de ganadería y toda esta. Ah, claro. Claro, tengo que hablar con ella. Para el Prau. Para las pitas. Para las pitas, para los chones. Ya, ya. Tengo ovejas ahora. ¿Tienes ovejas también? ¿Cuántas has criado ovejas? ¿Cuántas tienen? Tengo 32. ¿Ovejas 32? Tengo 32 ovejas, estoy enseñando a Fernánd... ¡Me está enseñando! ¡Ah, Fernandito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me está enseñando a tus criado ovejas! ¿Ah, sí? ¿Tonio te está enseñando? Te voy a hacer un ojo 6. Ya, que vas a hacer un ojo 6. Te voy a hacer un ojo 6. A ver, sigo... ¡Cinto ojo 6! ¿De qué juego quieres? Es muy difícil. Verdad, ya te lo he dicho ayer o antes de ayer. Con dos tontos estábamos ahí. Pues ya verás cuando venga Patricio, el amigo de Bob Esponca. Ya, solo me faltaban tres tontos. ¡Bajo el mar! Es muy difícil en estas condiciones afrontar el ojo, ¿eh? Sí. Voy con la siguiente noticia. Claro. Joder, es que las noticias tampoco ayudan, ¿eh? A ver. Tezanos pregunta más en el CIS por la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla que por la causa judicial de Begoña. Esta es la de broma que nos cuelas todos los días, ¿no? No, no, esta es de verdad. ¿En serio? Sí, sí. Medio serio, sí. Que en el CIS preguntan más por la tortilla de patatas... No te ha llamado nunca, va a preguntarte. ...por los conflictos del gobierno. Sí, sí. A ver si me aliña... ¿Y qué preguntan? ¿Si con cebolla o sin cebolla? Sí, sí. ¿Con cebolla o poco hecha? ¿Tu pregunta? Vamos. Mira que es un drama que se vaya tu hijo a trabajar lejos de su casa, ¿no? Bueno. Pero al final casi lo ves también como una tabla de salvación. Madre de Dios.